Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Shinahí por si no me conocen y el día de hoy tenemos un nuevo video de nuevo año Sí, al fin, ya es 2022 y yo les voy a traer hoy un haul de la ropa que me tuvo que haber dejado para navidad, pero me llegó en enero Y efectivamente, tengo dos paquetes de Shein, que era mi ropa de navidad y de año nuevo y estamos hoy a 7 de enero Y recién me llegó Sí, efectivamente, estos paquetes me llegaron tardísimo, había uno que me tenía que llegar el 27 de diciembre pero recién me lo trajeron ahorita por todo el tema de Black Friday, navidades, todo se hizo un despelote en DHL Tengo dos paquetes, eran para dos videos distintos, uno era para una campaña en noviembre y este era para diciembre de ideas y regalos, outfits para navidad Bueno, digo este, pero no sé cuál de los dos será, porque realmente no lo sé Así que, bueno, vamos a abrir el primero Ah, por cierto, antes de terminar de abrir este paquete les quería contar el tema de los impuestos de DHL y que DHL básicamente es una ruleta rusa, así es como le para la nalga al aduanero básicamente porque este paquete de acá, que es más pequeño, como ven acá, peso un kilo trescientos y este de acá peso un kilo setecientos por este de un kilo setecientos pague 16 dólares y por este, pague 49 dólares Claro que sí Ya basta, estupideces ¿Por qué? No sé No me dan respuesta ni te dicen algo en común Simplemente porque, porque sí ¡Qué buen servicio! Sí, esta era la ropa que era para navidad Esto apesta Estas son Una falda de cuero hacia lo gatuela Es una tela chévere Es una cuerina delgada Apesta, claro que sí Como todas las cosas de cuero vegano que pedimos por internet Una manera fácil de llamar a la vaina plástico Definitivamente la tengo que mandar a arreglar Aquí está como muy aguado Siento que debería ser como así Como más ajustadito Tengo como unos dos deditos Y no me gusta el final de la falda Que es como que están las patas así Entonces siento que sería chévere Que fuera como un poquito Las puntas más redondeaditas Y se vería mejor Pero no está feo Está nice Siguiente prenda Miren qué lindo Esto era para navidad Es un suéter rojo De este cuello Como que se te ve en los hombros No sé cómo se llama Lo siento No soy tan fashion Está precioso Y está suavecito Me encanta Está bien bonito Así que bueno No sé Para cuando vaya al cine Pero en Guayaquil En esta época Ya no se pudo poner nada De estas cosas Pero tal vez me vaya a cuenca A ser fabulosa Me gusta ¿Qué tal? Está bello Está lindo A ver Ok Ah ok Sí Yes Yo pedí un vestido Tarán Que está Mordido por una vaca Esto lo sacaron del culo De una bolsa Está súper arrugado Que es un vestido Como camiseta O también la puedo utilizar Como camiseta Así Y encima Otra cosa Pero señores Si esto lo uso yo De vestido Se me va a ver Hasta la Fecha de nacimiento Todo Porque está Está transparentoso Pero bueno Hay que haberlo puesto A ver qué tal Esto es transparente amigos O sea Así de lejos Como que no se va a notar Pero Yo me veo todo Y por cierto Le tuve que echar Una planchadita Porque en serio Estaba demasiado Demasiado arrugada Así es Y parece un pantaspita Tarán Un body negro Claro que sí Porque todo lo que yo pido Es monocromático Este de acá Pensé que iba a ser Como Más Tipo Como un Como un sostencito Pero no Está bastante sencillito Está bonito Y tiene esto Porque He comprado Algunos bodies Que no tienen esto Y tienes que desnudarte Para podértelo poner Pero Se ve nice Me gusta Para ir por ahí A la calle O a trabajar En bodas Por si acaso No Que piensen Que esto Como lencero Sea para otra cosa Sea mal pensado Tiene como si fuera Un corset 10 de 10 Este 10 de 10 Y por último En este paquetito Vienen Este set De camisas Que por cierto Este fue De una de las camisas Que me trajo El set Del anterior Pedido Que hice De Shein Y yo dije Bueno Me gusta Esto De pedir En un solo paquete Varias camisitas Miren Este de acá Otra vez Para que Uff Teta fuera Este Si se pone así ¿Verdad? Bueno no sé Ya descubriremos Cómo se utiliza Tenemos uno Tenemos Otro Que es También Con Le voy a llamar Hombros locos Ahorita Estas camisitas Van súper bien Para el perro Solazo Que ha estado Haciendo estos días Tenemos Esta de acá Que es como Amarradita Aquí al cuello Y una Exactamente igual Como la que tengo puesta Pero en café O en marroncito Color mojoncito Arficha Color arfilla Voy a ser fancy Tenemos Este de acá Me di cuenta Que no son XS Como los otros Que pedí Sino que son S Y si siento Que apenitas Me quedan Un poquito Como Flojitos Este de aquí Yo no sé Si es para gente Deforme Pero empezando Que me está Asfixiando No puedo No sé Si va así Y segundo Este Me queda aquí Como una bolsa No sé Si también Me la puse Al revés Probablemente Y si la bajo Para quien no me quede La bolsa Entonces me sale Una teta Espectacular Ay Estaba al revés En la camisa Yo decía Yo quedo Muy incómoda Sí Igual Se me ve Un poquito El sostén Pero si me la pongo Sin sostén No hay problema Pero estaba al revés Así que he cancelado Ahora sí me gusta Y así No me aprieta tanto Pero como estaba al revés Sentía que me estaba Me estaba Me estaba En serio Todas me quedan Un poquitito Grande Me hubiera pedido La XS O creo que pedí La XS Si esta gente Me mandó La XS Igual Esta es Exactamente La misma Que con la que Empecé el video Pero En color café Ahora vamos a abrir El segundo paquete Para que vean Que Shein No siempre manda Las cosas igual Se dieron cuenta Como este paquete Anterior venía Encima de otro paquete Bueno Este no Este no viene Con otro paquete Sino que viene Básicamente Todo metido ahí En la misma Bolsa de HL Esta de acá Todo este pedido De acá Es de la parte De Shein X O Shein X Que son como De diseñadores Alternativos Que hacen Prendas exclusivas Para Shein Y tenemos El primer Merch Miren que Acá trae La etiqueta Que dice Shein X Tenemos Esta camisa Que está Está bien bonita Está distinta Miren Es que me agrada Porque no es una camisa Que he visto En muchos lados Tiene un diseño Distinto De dos colores Tiene aquí El Como el huequito Que si tuvieras aquí Como un tatuaje Se vería precioso Pero si Está bien bonita Como así Tal cual Como estoy vestida Ahorita Con unos jeans Para ir al san marino A agarrar frío Pero está bien bonita Esta si me gusta Y la tela Es de esta Que estira 10 de 10 Tengo que decir Una cosa Esta parte Esta sección De Shein Tiene ropa Bien locochona Yo no soy Locochona Yo soy bien Práctica Y sencilla Y tuve que Rebuscar un poquito Para escoger Algo que fuera Ponible Porque habían Cosas muy Instagram Pero Yo vivo en Guayaquil No salgo Con esas cosas Todas de flores O sea Cosas Prendas muy bonitas Pero que Para la vida real Y para mí No servían Y no voy a pedir algo A pesar de que sea gratis Que no No me vaya a poner Porque es como Desperdiciar Esto de acá Yo estoy en modo cuero Yo no sé En dónde vivo Yo me siento Con esta huevada En la metrovilla Y tengo el culo Calcinado De una vez Es un pantalón Está bello ¿Verdad? Está lindísimo Color así como Beige De cuero Divino Como para caminar Y andar como Kim Kardashian Cuando estaba con el Traje ese de látics Que rechinaba Y que Cuic 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 A veces a mí En serio Se me olvida Que en Guayaquil Hace normalmente Unos 30 grados Todo el año Está lindo Esto se rasga Al mínimo contacto Porque el Como el cuerito La cosita Es delgadito Y está hecho Para alguien Que sea Evidentemente Mucho más alta Que yo Este Sí Me imagino Que para esas Modelos Que son altotas Y flacotas Y no sé qué Yo soy flaca Pero ya lo demás No te lo tengo No te lo vengo manejando Y O sea Penitas Como que me queda Un poquito En la cintura Flojo Escuchen Como suena Caminando No te he chinado Como pensaría Que iba a pechinar Siguiente Prenda Este vestido De acá Está espectacular Está bien Chillo No sé Para dónde Mierda Me va a poner La mitad De las cosas Que compré Esta vez O sea Que pedí Esta vez Pero Tú Tú no me mires Así Ey Ey Tú no me mires Así Producción Me está juzgando En este momento Me está juzgando Sí Yo me sentí bonita Con esta vaina Miren Qué cool No sé Para dónde voy a ir Con esta vaina Pero me parece Que está lindísimo Y tiene flequitos Pero saben El problema De esta tela Que después Pablo enchala Caballero Eso es un problema Este plizado De aquí Y aparte La tela Es como suavecita En fin Ya me la quiero probar Solo quiero que sepan Aunque producción Me acaba de decir Que mi vestido Rosado Un poco discreto Es cholo Porque no soy Cualquier perra Soy La más perra Miren Qué bonito Ay Ay Me amarellaba Un momento Pero no puedo estar Haciendo estas cosas A mí me gusta Es como Está chévere A mí me gusta ¿Por qué me dices Que es cholo? Cholo tú A mí me gusta Ustedes déjenme En los comentarios A ver si son Team producción Y no les gusta Este vestido O si les gusta Obviamente Pues más arregladita Así No sé Pero A mí me gusta Aparte que está rica La tela Y no es tan llamativo No No es tan llamativo Es discreto Ay Eso está bonito ¿Por qué me dices Que está feo? Me voy Estoy triste Chao Porque soy perra Y me desaparezco Siguiente ¿Qué me pasó A mí con el cuero? Qué linda está Miren Qué preciosa Está divina Y por cierto Hasta el Como el Cierrecito Dice Sede Shein Esta está Preciosa Y lo peor No me pongo faldas Pero bueno Voy a intentar Ponérmelas más seguido Está bella Me encanta Está bonita El problema Es que siento Que tengo que broncearme Un poquito Para que se vea mejor Porque yo pálida Y esto como casi De mi color Pero más rosado No sé Siento que me veo Muy blanca Pero está linda Me gusta Y este Este tipo De cuero Vegano Está más Grueso Que el anterior Que les mostré El otro Es bien delgadito Chévere Porque no es tan caliente Pero este Si está Como más resistente Me gusta Siguiente Siguiente prenda A ver Este es un topcito Un topcito Un topcito Un topcito Súper chévere Que es como Con un nudito acá Este topcito de acá Está lindo Solo que falta Un poquito De relleno Aquí De chichi Como que la La vacuna No me ha hecho todavía El efecto que quiero Pero es bonito Pero si brinco En cualquier momento Se me cae Porque no hay nada Aquí que lo sustente Y ahora sí El olimpán De Ya se cansaron De que les diga Siguiente En cada prenda Pero bueno Lo siento Siguiente Tenemos ¿Dónde pienso Que vivo yo? ¿Dónde pienso Que vivo yo? No lo sé Pero les cuento Es primera vez Que tengo Una chaqueta De estas ¿Cómo se le dice esto? Una chompa Una chompa O un buzo ¿Cuál es la diferencia De una chompa Y un buzo? No sé Mi producción Sabe cuál es la diferencia Entre una chompa Y un buzo Pero bueno Sí Me siento hasta rara Con este tipo de ropa Yo no soy De esta ropa Así toda algada Pero Estoy tan random Para pedir las cosas O sea Literalmente En el mismo pedido Que pido Un vestido Fucsia Pido Una chompa Así Toda X Y ahora sí El último La última prenda Que pedí Es esta Esto no lo pedí yo O sea Esto lo vi en la página Pero esto no lo pedí yo Yo pedí un pantalón negro Así que no vi Y te enviaron eso Oye Pero aquí Entran las piernas De polé ¿Qué pasa? Stop Me voy a probar Todas estas prendas Y luego regresamos Ok Ok Tengo que decir El pantalón está cómodo Por dentro Tiene forro Se ve bonito No es una cosa Que me pondría Todos los días Pero está bien Como para trabajar Si tengo una boda En la playa Y tengo que hacer fotos En la playa Tal vez Este pantalón azulito Una camisa blanca Creo que se ve bien Me queda bien De cintura Culo No hay Eso no venía Con el pantalón Incluido Está un poquito Más ancho Pero es que estoy Acostumbrada Como a usar Pantalones más chupis Pero para trabajar Me gusta Y la tela está divina 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 Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Acá abajo en la caja de información Les voy a dejar El link A mi código De descuento De Shein Del 15% Y también les voy a dejar Todos los links A todas estas prendas Que me probé Déjenme aquí abajo En los comentarios Cuál de estas prendas Les gustó más Y si han pedido Últimamente por Shein Directamente a Ecuador En el video anterior De un haul de Shein Les expliqué más o menos El tema de los impuestos Por esta vez Me di cuenta Que a veces Te cobran más A veces te cobran menos Así que les recomiendo Que tengan un poquito De cuidado Para que no paguen Demasiados impuestos Yo les mando un beso Gigante Donde quiera que estén Y nos vemos En un siguiente video Bye Ah por cierto También me siguen En mi Instagram Y en mi TikTok Porque por ahí Siempre subo cositas Bye Annyeong Bye Bye